Ese es el juego, ella siempre, ella vive siendo, no se hagan los rulos, yo no voy a reformar la constitución, pero del otro lado aparecen los Conti, los Kunkel, los Aníbal Fernández, que hoy Diana Conti volvió a decir, es imprescindible Cristina Fernández de Kirchner, acá tengo la boleta de la ciudad. Pero si no va bien, ¿qué pasa? Pero Rolo, ¿vos qué decís? ¿Que lo dicen sin permiso eso? No. Lo dicen de obsecuentes. Yo creo que lo dicen como parte del dispositivo. No, no se cuente, a esta altura del partido, es piontaboto cada vez que lo dicen. Sí, es piontaboto. Lo que pasa es que está bien, Cristina no va a la red de perfecto. ¿Quién es el sucesor del kirchnerismo? Esa es la gran pregunta. Cristina dice, vamos por una década más, queremos una década más de proyecto nacional y popular. Lo que no está marcando es con quién se va a proceder. Bueno, para eso están las elecciones, los ganadores de las elecciones son naturalmente, en este sistema triunfalista los que están emeándose. O sea que Insaurralde es una posibilidad. Insaurralde será candidato a gobernador y Scioli heredará algo. Por ahí es Cabandié. Por ejemplo, algún gobernador que le vaya muy bien. Si encontró peces en el riachuelo, Cabandié, que hoy nos dijo en Twitter. Bueno, esta es la boleta, ¿no? Esta es la boleta del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires. Acá lo ven a Filmus, que ya va por la quinta elección, a ver si esta vez le va bien. Y Juan Cabandié, de la Cámpora, primer candidato a diputado nacional. ¿Quién está acá? No sé si lo ven. Acá está Juan Perón. Él. Eva Duarte y acá está él. Él. Nosotros lo habíamos adelantado en este programa. Hay que traccionar. ¿Cómo se tracciona? Con el apellido Kirchner en la boleta. Hay una discusión bastante interesante, porque finalmente la jueza electoral, María Servini de Cubría, autorizó que fuera la imagen de Néstor Kirchner en la boleta, porque desde otros sectores de justicialismo que no están en el Frente para la Victoria decían que no era un emblema del justicialismo tradicional. Exacto. Sin embargo, bueno, ahí quedó. Sí, ellos querían poner a Cristina acá, al lado de Vite. Lo que pasa es que es una funcionaria, es la Presidenta de la Nación y obviamente está vivo. Néstor Kirchner falleció y lo que entiende el peronismo o el Frente para la Victoria es que Néstor Kirchner es un emblema del justicialismo, como decíamos recién, al igual que Perón y al igual que... No, el Frente para la Victoria, al fin y al cabo fue el fundador y el primero que usó ese nombre. Exactamente, el Frente para la Victoria. Tiene todo el derecho a usarlo. Como lo fundó en el 2003, lo ponen a Néstor Kirchner, igual bastante chiquito. La otra idea era usarlo medio como marca de agua de fondo, que me pareció un poco grosero, pero finalmente no se pudo hacer. Pero bueno, esta es la boleta, la misma sí, como la mostramos acá, va a tener a Martín Insaurralde como primer candidato en la provincia.